5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos reciban en este 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, toda la bendición y el amor de Dios a través de nuestra Madre la Virgen Santísima. Nos dice el Papa Francisco el 13 de mayo del 2015, en este día de la Virgen de Fátima los invito a multiplicar los gestos cotidianos de veneración e imitación de la Madre de Dios. Encomiéndenle todo lo que son y todo lo que tienen, y así lograrán ser un instrumento de la misericordia y de la ternura de Dios para sus familiares, para todos los que los rodean y todos los amigos. Hoy es la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen de Fátima. Aprendan a cultivar la devoción a la Madre de Dios con el rezo cotidiano del Rosario. También a los enfermos me dirijo, sientan a María presente en la hora de la cruz. Y también una palabra a los recién casados, recen para que nunca falte en su hogar el amor y el respeto recíproco. El Papa Francisco ve en la Virgen María, con sus diversas advocaciones, una Madre que sabe adaptar su servicio, su amor, su ayuda a las diversas personas en las diferentes realidades de la vida. Por eso, en esta reflexión, que es mucho más extensa originalmente, se dirige a los jóvenes, presentándole a María como modelo de vida, a las familias, a los matrimonios, a los enfermos. María siempre está junto a nosotros y así como en Fátima, donde invitó a rezar el Rosario, también hoy, como Reina de la Paz, nos invita a orar con el corazón. Cada vez que vamos pasando las cuentas del Rosario por nuestras manos, las caricias de María van pasando por nuestro corazón. Van quitando pesos, aliviándonos de cargas, sanando heridas y colmándonos de la efusión del Espíritu Santo. Ahora oremos. Virgen María, Madre de Fátima, ayúdanos a multiplicar los gestos cotidianos de amor a Dios, a trabajar en nuestra diaria conversión y a vivir tus mensajes que nos invitan a la oración por la Iglesia y por el mundo entero. Madre de Dios, te encomiendo a todos los bautizados, que logremos ser, con palabras y acciones, instrumento de la misericordia y de la ternura de Dios para nuestros familiares, para todos los que nos rodean, y también para los amigos y aquellos que no lo son tanto. Ayúdanos a conseguir que nunca falten los hogares el amor y el respeto recíproco. Bienaventurada Virgen de Fátima, te pedimos que nos ayudes a profundizar en la experiencia del amor de tu Hijo que murió en la cruz para nuestra salvación. También te pedimos por quienes partirán de esta vida a lo largo de este día y por la purificación de las almas del purgatorio. Amén. Sobre todo pídele a la Virgen de Fátima por la paz en el mundo y ofrece algún sacrificio en este día a Dios a través de María por aquellos que aún no han tenido la experiencia del amor de Dios. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. El Señor está contigo. Te bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.